Imagine que anda usted tranquilamente por la calle y una persona a su lado sufre una parada cardiorespiratoria. ¿Sabría usted cómo actuar en esa situación? Los alumnos de 13 años del Colegio Gaeta Huguet de Castellón aprenden con los alumnos de enfermería de la Escuela Sagrado Corazón de Castellón. Es una lección de vida porque gracias a ella ellos podrán salvar la vida de esa persona en caso de encontrarse en ese tipo de situación. Los estudiantes de la Escuela de Enfermería muestran a los niños y niñas de este colegio público algunas de las maniobras básicas para reanimar a una persona en parada cardiorespiratoria, una lección que permitirá a estos chicos y chicas poder reaccionar perfectamente ante una situación de riesgo y, quién sabe, salvar la vida de una persona. El aprendizaje de este tipo de técnicas a temprana edad sirve para reforzar los conocimientos y lo hemos podido comprobar de primera mano. Pues un masaje cardiopulmonar. ¿En qué consiste? Pues en hacer... En hacer el boca a boca y después poner las manos sobre el tórax y subir y bajar poco a poco. Hemos visto cómo curar una herida, las heridas que nos podemos hacer y quemaduras y lo que hay que guardar en un botiquín. Tienes que coger las manos y apretar aquí detrás de las costillas y 30 veces después es taparle la nariz... no, abrirle la boca y darle aire. Hacer 30 veces el... no me sale el nombre... y dos veces el boca a boca. Los estudiantes de enfermería, por su parte, aprovechan estas clases organizadas por el Colegio Gaeta Uguet y el Centro de Salud Adscrito para poner en práctica las lecciones aprendidas en la escuela de enfermería, hablar en público y enseñar a los pequeños a tomar decisiones acertadas en situaciones de peligro para ellos o para otras personas. Aquí tenéis las diferentes capas de la piel y las quemaduras que se pueden producir. Entonces, en la primera imagen tenemos una quemadura de primer grado. ¿Por qué sabemos que es de primer grado? Porque solo se quema la capa superficial de la piel, que es la epidermis. Entonces, cuando tengamos una quemadura de primer grado, lo que nos aparecerá es un arroje. Nos dolerá, pero solo tendremos un arroje. Hemos venido aquí a enseñar a los niños los primeros auxilios, porque consideramos que son importantes y que, bueno, a lo mejor ahora no los pueden hacer perfecto, pero que por lo menos tengan una idea de ellos. Además, nosotros, las funciones de enfermería, además de que la gente piensa que siempre estamos curando, también es la educación. Apoyamos a los profesores, enseñamos educación para la salud y es muy importante para nosotros. Además, este trabajo lo hemos trabajado mucho ahí en el centro, hemos buscado mucha información, hemos tenido que pedir a la escuela todos los muñecos y todo el material que necesitábamos para poder tener un apoyo. Entonces, claro, estamos muy contentos con cómo están saliendo las cosas y la verdad es que pensamos que ha sido un trabajo muy, muy enriquecedor. Nos ha ayudado a soltarnos más a la hora de hacer exposiciones delante de la gente y esperamos que esto siga adelante y que la gente que venga detrás de nosotros pueda tener esta oportunidad. El profesorado del Gaeta Uguet y de la Escuela de Enfermería ven este tipo de iniciativas un intercambio imprescindible para las futuras enfermeras y los futuros ciudadanos. Aparte de hacer a los niños los talleres estos de salud, bueno, que no solamente abarcan primeros auxilios, también están hábitos saludables, hábitos posturales, bueno, todo lo que incluye la cuestión de salud integral de los niños. Pues aparte también nos ha hecho Mari Carmen, bueno, la Escuela de Enfermería, un curso, un taller sobre primeros auxilios para el profesorado también. Y eso, por supuesto que es importantísimo porque lo tenían que hacer todas las personas, no solamente los especialistas, claro. Los accidentes son una cosa muy común en nuestra sociedad, en nuestra vida, entonces es muy importante que todos sepamos cuando salimos a la calle y nos encontramos con algún accidente o alguna persona que se ha lesionado, cómo tenemos que actuar y sobre todo qué no tenemos que hacer para no aumentar las lesiones. Nuestra tarea a lo largo de todo el curso escolar, pues hay una primera parte que supone la revisión de cartillas escolares en las edades en las que corresponde vacuna, la vacunación infantil se revisa, ahora ya no se viene a vacunar aquí porque en las revisiones en el centro de salud es donde se vacuna, pero por ejemplo en el instituto seguimos yendo a vacunar a los institutos. Y luego una otra versión que es lo de educación para la salud en el cole, que a lo largo del curso pues tenemos planteadas una serie de actividades con los profesores y con los tutores y venimos haciéndola. Para ello, como habéis visto, contamos con la colaboración también de los alumnos de enfermería, que a ellos les sirve como práctica también dentro de su paso por el centro de salud. Este tipo de lecciones nos remiten a la enfermera escolar, una figura imprescindible según los profesionales de la educación y de la sanidad. Hay que tenerlos porque aquí pasan muchas cosas, es que los niños pasan muchas horas. Nos envían niños con fiebre, nos envían niños con picaduras y tenemos que adivinar qué es. A mí me parece que sí, me parece que sería muy interesante porque sería de alguna manera institucionalizar unos conocimientos que los profesores por un lado ellos los puntualmente lo van dando y nosotros les hacemos el refuerzo. Si estuviese la enfermera escolar pues bueno sería un área que estaría muy trabajada, que así pues bueno está trabajada dentro de nuestras posibilidades. Entre lo que han aprendido los menores en tan solo una mañana cabe destacar los consejos sobre reanimación cardiopulmonar, las maniobras para liberar una vía aérea o el primer tratamiento que hay que dar a una quemadura dependiendo de su gravedad o aspectos más elementales como por ejemplo que no hay que cubrir con barro la picadura de una abeja porque podemos infectar la herida.